Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hypercar RB17 y como dice aquí el título El camino de Red Bull para eludir el techo presupuestario a la Fórmula 1 Bueno, como sabemos el equipo de las bebidas energéticas anunció la creación de su primer coche Hypercar un proyecto que esconde muchos entresijos que no tiene nada que ver con el producto final y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos de manera inesperada Red Bull Advanced Technologies una de las compañías creadas por y para Red Bull Racing anunció la creación de un coche super deportivo con unas prestaciones alocadas y un precio prohibitivo y bueno, el nombre de este modelo es RB17 y que aparte les permitiría cubrir el vacío que dejaron entre el monoplaza del año anterior o sea el RB16B de la temporada 2021 y el RB18 de la actual temporada de la Fórmula 1 donde están liderando este campeonato Bueno, como sabemos Red Bull promete un coche híbrido que tendrá más de 1.100 caballos de fuerza más cercano a un prototipo que a un coche de producción con inspiración en la Fórmula 1 y que posiblemente ni tenga homologación para rodar por la ruta abierta algo que en realidad ya existe al menos desde que Ferrari comenzase a producir su modelo FXX en el año 2004 un coche no autorizado para rodar por la ciudad y no apto para ninguna categoría existente quedando reservado a las tandas privadas y a las colecciones de personas millonarias esta nueva creación dirigida por Adrian Iugui y tendrá como precio de salida 5 millones de libras esterlinas algo así como 10 millones de pesos chilenos impuestos no incluidos y va a permitir al afamado diseñador británico sacarse la espinita del Aston Martin Valkyrie donde Red Bull Advancing Engineers participó en el diseño pero que con el cambio de dueños y la ruptura del acuerdo con la marca Aston Martin quedó en segundo plano sufriendo este coche a hipercar numerosos retrasos en sus entregas PC aquí ya se vio a los pilotos oficiales de Red Bull Racing rodar con ellos hace ya algunos años ¿Por qué se mete Red Bull en estos embolados? bueno, posee sentido, aunque no por ello dejó de ser menos chocante que una marca de fabricante de bebidas energéticas utilice la Fórmula 1 para promocionarse aunque sea construyendo su propio coche y no conformándose con patrocinar a un equipo como lo hizo toda la vida pero el entrar a construir un coche de producción es meterse en un terreno completamente desconocido aunque la producción quede limitada a solamente 50 ejemplares la razón la tiene por raro que pueda resultar de primeras el límite presupuestario a la Fórmula 1 del cual Horner se quejó de manera insistente y de forma especial luego de quedar todas las previsiones anuladas por el terrible déficit que sufren los países de Europa hoy en día y que en el caso de Reino Unido que es el hogar donde está el equipo que es hogar del equipo austriaco comenzó tan pronto como cuando se aprobó el Brexit bueno Red Bull ya avisó que si no aumentaba el límite presupuestario se vería obligado a despedir a su personal algo que no quería una manera de presionar a una FIA que por otro lado mostró algo algo parecido a sentimientos en cualquier cosa que no afecte directamente a los altos cargos por lo que no parecía la estrategia más inteligente de parte de Chris & Horner si lo es la construcción de este coche hay percar que por tener aquel nombre no lo hace seleccionable para el demás ni para nada que se le parezca bueno como sabemos el equipo de las bebidas energéticas ahora puede trasladar otra persona Red Bull Racing a Red Bull Advanced Technologies personal que va a estar centrado en desarrollar tecnología para un coche prototipo estudiando materiales, aerodinámica y demás áreas de un coche pero esas personas ya no trabajan en Fórmula 1 y sus salarios ya no computan dentro del límite presupuestario dos pájaros a un tiro dos pájaros a un tiro porque no pierden personal eficiente evitan que puedan terminar dentro de la competencia y aparte de eso no tienen desarrollando tecnologías que quizás de cara al futuro puedan ser utilizadas en la Fórmula 1 sino porque cabe recordar que Red Bull Advanced Technologies es proveedor tanto del equipo Red Bull Racing como de Scudri Alfa Tauri una maniobra completamente legal cuya problemática estaba contemplada desde el primer día pero que nunca se llegó a abordar porque había necesidad imperiosa de imponer el límite presupuestario cuanto antes sin duda no es la solución ideal porque aquel personal va a estar en otro menesteres y no necesariamente sus avances tienen que ser aplicables en la Fórmula 1 pero en todo caso existe una gran solución como sabemos Red Bull Racing pone en jaque el actual sistema de contabilizar gastos y es cuestión de tiempo que el resto de equipos que pudieran lo copien si es que no lo está haciendo en este momento porque Mercedes-Benz lleva años trabajando en su exclusivo modelo el AMG One y Ferrari nunca dejó evolucionar el anteriormente mencionado modelo FXX una papeleta más que interesante para la FIA y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao